Se va a presentar en Cabildo un punto de acuerdo donde se autoriza a medios exteriores de publicidad la construcción de siete puentes elevados para los peatones en vías primarias con la condición de que se les concesione el uso de los puentes para fines publicitarios durante 15 años. Esto en contra porque 15 años es un periodo muy largo. Segundo, porque va a ser publicidad y los puentes elevados, aparte de quitar la imagen con la publicidad se va a ver terrible la imagen de la ciudad. Y lo más importante es porque los cruces conflictivos deben hacerse la señalización adecuada para que las personas puedan cruzar a nivel, tanto los adultos, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad. El uso de puentes elevados es muy complicado para todas las personas utilizarlos y creo yo van más en el sentido de crear una fuente de publicidad que da un servicio a la comunidad.